Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Les saluda Gabriela Castillo. Estas son las noticias más destacadas de este lunes 20 de noviembre de 2023. Nicaragua salió oficialmente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado 19 de noviembre. Este lunes 20, un día después de la huida de Daniel Ortega del organismo regional, su régimen publicó un mensaje en el que lanza una serie de improperios contra la organización. A través de un encolerizado mensaje firmado por el canciller sandinista Denis Moncada, el régimen asegura que Nicaragua ya no tiene ninguna relación con la OEA, a la que califica de organismo infame, injerencista e instrumento de intervención del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el embajador y representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, declaró este lunes que los países miembros seguirán llevando el tema al Consejo Permanente y que Estados Unidos seguirá presionando y aplicando sanciones contra la dictadura. El pasado 8 de noviembre, el Consejo Permanente de la OEA también le advirtió a Daniel Ortega que la salida de Nicaragua no deja sin efectos las demás obligaciones legales y debe respetar los derechos humanos. Además sostuvo que no abandonará a los nicaragüenses. Tras varios intentos fallidos para echar a andar la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, en las instalaciones de la confiscada Universidad Centroamericana UCA, las autoridades del centro optaron por celebrar este 20 de noviembre el inicio del proceso de matrículas, el cual llamaron acto de apertura. El rector Alejandro Ginette se presentó vistiendo una pañoleta roja y negra y acompañado por dirigentes juveniles del Frente Sandinista para develar una placa en homenaje al militante de ese partido, Casimiro Sotelo. Desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se tomó a las instalaciones de la Universidad UCA en agosto pasado, ha mostrado su falta de capacidad para hacer funcionar la nueva casa de estudios, ante la apatía de muchos universitarios que prefirieron buscar otros centros. Después de tres intentos fallidos para hacer operar a la Universidad Casimiro Sotelo, el régimen pretende en esta ocasión matricular un poco más de 5.000 estudiantes para el año lectivo 2024. Los nicaragüenses interesados en trabajar temporalmente en Estados Unidos ya pueden aplicar a los programas de visa H-2A y H-2B, que permiten a los empleadores en ese país contratar a trabajadores extranjeros para realizar trabajos temporales, agrícolas y no agrícolas. Para ello, los nicaragüenses deben de contar con el apoyo de un empleador que solicite su mano de obra en el país norteamericano. Este empleador o negocio interesado en contratar a un ciudadano de otro país elegible debe iniciar un proceso para contar con una certificación del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Quienes sean aprobados pueden permanecer en Estados Unidos hasta tres años, y sus familiares también pueden solicitar ser admitidos en el país norteamericano. Son más de 80 países elegibles, entre ellos Nicaragua. La designación de cada país es válida desde el 9 de noviembre de 2023 al 8 de noviembre de 2024. Gracias por informarse con nosotros. Los detalles de estas y otras noticias los puede leer en nuestra página web www.nicaraguinvestiga.com. Recuerde suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente. Gracias por ver el video.